Entre el martes y el viernes de esta semana que termina se llevó a cabo en Bogotá el Encuentro de Coordinadores de Calidad, evento que reunió 85 coordinadores en representación de las entidades territoriales certificadas. La importancia de este evento reviste en que realmente sentimos que se posiciona la política nacional de calidad en los territorios, esto nos permite el intercambio de experiencias. Uno de los objetivos del encuentro fue socializar los documentos y los resultados de los proyectos del Ministerio de Educación que apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación. Las proyecciones y las metas que se tienen desde el Gobierno Nacional en materia de educación se han cumplido en la mayor parte, programas importantes como Todos Aprender muestra que se cumple con la meta de llegar a la mayor parte de la población de preescolar y educación primaria, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, el tema de formación docente, entonces un balance positivo para el Gobierno y por supuesto para nosotros las entidades certificadas, los departamentos. En los dos últimos días del evento los Coordinadores de Calidad asistieron al lanzamiento oficial del Instituto de Educación en Derechos Humanos que se hizo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.